Grupo Maravilla Tengo ganas de tocarte en todo tu cuerpo Ser aliado de las largas horas del viento Para poder detenerme a cada segundo Y poner la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo desnudo y hacerte un amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la razón que llevo encendida Y tu alma me provocó que me asusta Que me estás trayendo y creo que es amor Encontraba la manera de hacerte tenso Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Te amo Espero que también tú sientas lo mismo Te necesito para vivir mis besos Te amo Te amo Hoy quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor Esto es Sinaí Y Grupo Maravilla Te amo Te amo Te amo Te amo Aleman Te amo Te amo Te amo Te amo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encenera Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está cayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis besos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantas por ahí Habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir ese amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Corazón Corazón Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy Entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú estás con él Este amor secreto Amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Amor secreto Oye mujer Lo que has provocado De mí No tengo explicación Me hundo en la emoción Que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más No más Y esto es La Electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José El Vídeo, Estado de México ¡Y échale mundo! Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más Yo no tengo la culpa que me quiera a mí Que me quiera a mí, que me quiera a mí Yo no tengo la culpa que me quiera a mí Que me quiera a mí, que me quiera a mí Pichoncito, no quiero que trabaje Lo mantengo vendiendo quesadillas Durma todo el día y no se me desgaste Yo no tengo la culpa que me quiera a mí, que me quiera a mí Lavo y plancho Ropa ajena Le hago de tocho De tocho morocho Le hago el albañil Ay, ay Y al eléctrico Ay, ay Voy por las guamas Y la botana No se moleste Ni siquiera se levante Yo voy sola Aunque me asalten ¡Hey, hey! Yo no tengo la culpa Que me quiera a mí Que me quiera a mí Que me quiera a mí Yo no tengo la culpa Que me quiera a mí Que me quiera a mí Que me quiera a mí Lavo y plancho Ropa ajena Le hago de tocho De tocho morocho Le hago al albañil Y al eléctrico Voy por las guamas Y la botana No se moleste Ni siquiera se levante Yo voy sola Aunque me asalten Baila, baila bailador Goza con mi cumbia Si bailas con sabor Baila, baila bailador Goza con mi cumbia Si bailas con sabor Suena la flauta Si oye el tambor Canto de cumbia En mi pregó En mi pregó Suena la flauta Si oye el tambor Canto de cumbia En mi pregó Baila, baila bailador Goza con mi cumbia Si bailas con sabor Baila, baila bailador Baila, baila bailador Goza con mi cumbia Si bailas con sabor Busque sans hair Boza con mi cumbia Baila, baila bailador Baila, baila, bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila, baila, bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Por todas partes, bailando está Ritmo de cumbia, tan popular Por todas partes, bailando está Ritmo de cumbia, tan popular Baila, baila, bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila, baila, bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila, baila, bailador Goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila, baila, bailador Goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila, baila, bailador Goza con mi cumbia si bailas con sabor 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 Goza con sabor Goza con sabor ¡Ay, mamá, por Dios! Soy de mero Sinaloa, donde se rompen las olas Yo busco no hay que ande sola y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! Que me siga la tambora Que me toquen el que grites Después el niño perdido Y por último el torito pa' que vean Cómo me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todas me dicen el negro Soy negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rajo a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! Que me siga la tambora Que me toquen el que grites Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean Cómo me pinto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Anda Diciendo por ahí Que a mí me encanta la fiesta Pa' que lo voy a negar Me vale si les molesta Destapando botellitas Cristiando hasta que amanezca El mundo se va a acabar Anda diciendo la gente No me voy a preocupar Por eso vivo en ambiente Como dice la canción Borracho nada se siente ¿Qué tiene de novedad? Si a mí me gusta la fiesta Me gusta decir salud En una noche como esta La fiesta es para gozar Toda la raza contenta Al rato voy a llevar La serenata más loca Con discos mp3 Y que retombe la troca Y al que no le guste el ruido A ver ya cómo nos toca El mundo se va a acabar Anda diciendo la gente No me voy a preocupar Por eso vivo en ambiente Como dice la canción Borracho nada se siente ¿Qué tiene de novedad? Si a mí me gusta la fiesta Me gusta decir salud En una noche como esta La fiesta es para gozar Toda la raza contenta ¿Qué tiene de novedad? Si a mí me gusta la fiesta Me gusta decir salud En una noche como esta La fiesta es para gozar Allá en el barrio Donde yo vivo Hay un gordito Que de cariño Todos le dicen el resbalón Él no se enoja De lo contrario Le pega risa Pero él jamás Ni se imagina la verdad Porque le dicen resbalón El otro día le pregunté Cómo se llamaba Y con orgullo me contestó Soy el resbalón Así me dicen Porque yo soy muy enamorado Pero no es cierto Que les digo la verdad Porque le dicen resbalón Es porque de espaldas Parece res Y por el frente Parece balón Ahí viene el res Ahí viene el res Aquí está el resbalón Eso le pasa por comelón Es un goledito Sin patijón Pero de veras Es muy dragón Por eso le dicen El resbalón Muévase, muévase, muévase Para que rebajen En sus castillos ¡Échale, primo! Allí en el barrio Donde yo vivo Hay un goledito Que de cariño Todos le dicen El resbalón Él no se enoja De lo contrario Le pega risa Pero él jamás Ni se imagina La verdad Porque le dicen Resbalón El otro día Le pregunté Cómo se llamaba Y con orgullo Me contestó Soy el resbalón Así me dicen Porque yo soy Muy enamorado Pero no es cierto Que les digo La verdad Porque le dicen Resbalón Es porque de espaldas Parece res Y por el frente Para ese balón Ahí viene el res Ahí viene el res Uno Dos Tres ¡Échale! ¡A bailar de sacadito gol! ¡Fierna Cali! ¡Fierna Cali! Oh, baby Vamos a bailar Oh, baby Vamos a gozar Si no te dejan Salir a bailar Prende la radio Y ahí escucharás El baile del sacadito Sé que te va a gustar Pega primero el piechito Y luego lo demás En Michoacán lo bailan En Jalisco lo bailan En Guerrero lo bailan Con mucho sabor En Colima lo bailan Estado de México bailan Y el Nuevo León lo bailan Oh, 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 oh En California lo bailan En Arizona lo bailan En Nevada lo bailan De sacadito Y bailen, bailen sin parar Y bailen, bailen sin descansar Que tierra calito cará El sacadito que rico está ¡Bien, bailen sin descansar! ¡Qué rico! ¡Bien, baila! Vamos a bailar Vamos a disfrutar Vamos a gozar Vamos a bailar Bailen, bailen si parar Bailen, bailen sin descansar Que tierra caldito cara El sacadito que rico está No, nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando siento sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Y de nuevo Y de nuevo Tierra Cali Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando siento sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Un día aterrizó en mi vida como un aeroplano Recuerdo no haber dicho así Jamás pidió mi mano Un corazón desencanchado Por tantos sueños clausurado Se vio sorprendido Al final se quedó enamorado Pisando sigilosamente como bailarina Entro a mi vida despacito, casi de puntillas Sin mezcla de mujer y niña Me destemplaban las rodillas Sus ojos en cuarto, menguante, me hacían cosquillas Y ahora que mi vida camina por un solo sentido Me siento perdido Y ahora que se fue de mi vida ¿Cuál será mi destino? Sin dejar un rastro en el camino Sin un aviso Se ha ido Y sin ti ¿Cuál será mi destino, chiquita? El trono De México ¡Hola! Que duro es despertar a solas como perturbado Llevando tras de la inconsciencia un sueño almidonado Mi corazón desencanchado Por tantos sueños empolvado Se vio sorprendido Al final se quedó enamorado Y ahora que mi vida camina por un solo sentido Me siento perdido Y ahora que se fue de mi vida ¿Cuál será mi destino? Sin dejar un rastro en el camino Sin un aviso Se ha ido Prometiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera El corazón Se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma Y mi autoestima Esa en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré Como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce Como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Chiquita La venganza La venganza es dulce ¡Bona! Prometiste volver Han pasado tres febreros Y en el jardín de mi alma Hoy se han secado Los anhelos Pero voy a salir Y algún día te veré Como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce Como dicen Es cuestión de esperar Y ahí venimos otra vez ¡Primo! ¡Ja, ja! Capaz En la sierra Yo la vi la otra vez ¡Osté! Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo usted rete bonita ¡Ah! Y ella también chiveaba ¿Y? Y me movía la cejita ¡Oh! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo usted rete bonita ¡Ah! Y ella se me chiveaba ¡Ah! Y me movía en las caderas ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Ah! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo usted rete bonita ¡Ah! Y ella se me chiveaba ¡Ah! Y ella se me chiveaba Y me movía en las caderas ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo usted rete bonita ¡Ah! Y ella se me chiveaba Y ella se me chiveaba Y me movía en las caderas ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita 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 Aún puedo ver el tren partir, y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas Volveré, como podré vivir, un año sin tu amor La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré Oh que difícil es, vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará La carta dice espérame, te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Ah, mi amor Capaz, de la sierra Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor Que el tiempo pasa espérame, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así, volveré Un año no es un siglo y yo volveré Volveré Volveré